Explique la solución de la BIN y desborde de usar los fondos de AFC para frenar un tercer retiro del 10%. ¿Es una buena medida? Pregunta Mr. Wolf, un analista de medios de comunicación que está siempre ahí muy alerta. Necesito publicar esa respuesta. Marco, por favor, la pizarra es toda suya. A ver, esto es bien general. Nuevamente, creo que esta no es la mejor medida. Hoy tenemos a los candidatos, candidatos presidenciales, con lo del retiro, con lo del seguro de Santilla, en vez de insistir en una renta básica de emergencia, que son aportes de transferencias directas a los hogares para que puedan vivir en esta pandemia. Yo lamento que esta sea la primera política y no sean otras. La política del fondo de Santilla, básicamente, según lo que entiendo, es poder pagar un bono de 400.000 pesos aproximadamente a quienes no tienen fondo en el seguro de Santilla y hasta un millón de pesos de quienes sí tienen recursos. Entonces, insisto, yo creo que tratar de hacer competir el tercer retiro con los fondos de los trabajadores, el fondo de Santilla, a mí me parece lamentable. Eso no significa que no exista debate, me parece legítimo. Si es que van a haber muchos hogares que no les llega ninguna ayuda, creo que nadie puede censurar un debate sobre el tercer retiro, que tiene su afectación, sobre las pensiones, va a tener una afectación sobre los ahorros, aunque un sistema de pensiones ya estaba quebrado antes socialmente por las bajas pensiones, y tendría afectación sobre los fondos de Santilla. Pero ojalá concentráramos nuestra energía en una renta básica universal de emergencia y, algo muy importante, suficiente, no montos testimoniales. Te propongo lo siguiente, Marco, porque veo acá hartas preguntas que tienen que ver con ese famoso retiro y hay una discusión ahí en redes sociales, en Twitter, a propósito de cuánto es la gente que queda fuera de ese tercer retiro, si efectivamente la gente que puede sacar y gente que está priorizada. Me gustaría ver si después con Pizarra y con Cifras podemos esclarecer ese escenario. Vamos a seguir hablando de la situación sanitaria, la situación política, a propósito de las elecciones y la posibilidad de que vaya menos gente a votar en la elección, que es la fecha que dispongan y lo que implica eso en términos de credibilidad del proceso. Hacemos la pausa. Son las 11 de la noche con 48 minutos en vivo. Hasta las 12 y media estamos con ustedes en Mentiras Verdaderas.